Hola, bienvenidos una vez más. El día de hoy tenemos un vídeo especial para todos los amantes de los geranios. El día de hoy quiero enseñarles cómo detectar la cochinilla algodonosa y por qué es que ataca a nuestras plantas y cómo podemos eliminarla correctamente para no perderla. Ahora, la ubicación. La ubicación tiene que tener mucho en cuenta. Si tu geranio lo ubicas en un lugar bastante sombrío, en un lugar donde no tenga buena iluminación, probablemente tu geranio se alargará como mi geranio empezará a alargarse las ramas y tiene una gran posibilidad de que la cochinilla algodonosa lo llegue a atacar. Y también depende bastante sobre el clima. Si en el lugar donde tú vives es bastante seco el clima, hay una sequedad muchísima como la mía, hay una probabilidad de que tu geranio se contagie con esta plaga. Y también si compramos geranios nuevos en tiendas, en viveros, te recomiendo que siempre los revises debajo de sus hojas si está enferma. Si está enferma, trátale y no juntes con tus geranios que ya tienes en casa. Es siempre bueno prevenirlo antes de que se contagien más. ¿Cómo podemos detectar que nuestros geranios están enfermos? Podemos detectarlas al revés de la hoja, hay cochinilla y también podemos ver en donde hay separación de ramas. Es donde se ubican ahí, es donde succionan todos los nutrientes del geranio. Y con el tiempo lo que provoca es que la planta empieza a marchitarse y abortar sus flores, como también empieza a quemarse. ¿Cómo podemos eliminarla correctamente para no perderla? Te recomiendo que quitemos todas las hojas que ya están afectadas y tienen cochinilla. Y hacerle una pequeña poda porque, como puedes observar, mi geranio está muy, muy alargada. Y algunas hojas ya empezaron a marchitarse y arrugarse. Si tú vives en un lugar donde hay bastante hormiga, si no lo detectas a tiempo, pues las hormigas también vienen a acabar con la planta o con lo último que queda de la planta. Yo en esta ocasión lo estaré tratando con este plaguicida que lo compré en una tienda, en una jardinería, tienda de jardinería. Y ya lo probé, ya la vez pasada pues me atacó otro tipo de pulgón y ya lo traté y vi que sí funciona, es bastante efectivo. Y ahora lo estaré tratando, quitando las ramas que ya están dañadas, las hojas secas definitivamente, las flores, todo lo que veamos al revés de las hojas, que las hojas ya están dañadas, las estaremos quitando. Y todas las hojas que quitemos, te recomiendo que lo pongas en una bolsa negra y lo pongas al calor para que todas las cochinillas algodonosas que estén ahí mueran. O también puedes pasarlo con el plaguicida por encima, pero eso sí, nunca por nunca lo pongas para tu compost o rehusas las hojas que están llenos de pulgones. Entonces la planta estaba ubicada exactamente en ese lugar, como pueden ver tiene poca iluminación, es por eso que atacó. Estas de acá no tienen mucho, recién están empezando, pero ya lo estaré pasando el plaguicida para que de una vez lo vaya eliminando. Bueno mis amigos me despido, espero que les haya gustado el video, espero poder ayudarles conmigo. Hasta la próxima, que tengan un bonito día, chao chao. 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 Gracias.